También se... Buena, ¿qué tal? Yo, sí, vengo de San Miguel. No, ahora vivo en Chorrillos, perdón, sorrido. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Me llamo Cristian. Cristian, sí, sí, sí. Muy bien, alguna gracia, ¿hacias tú? Bueno, no, simplemente paso la vida... La paso bien nomás. Un fuerte aplauso para Cristian Domínguez. En la fila de A Todo o Nada. En la fila de A Todo o Nada. Te lo meto en el teatro a verte siempre, nada más. Yo te escucho todos los días y te veo. Hola a todos. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por venir. Estoy contento, feliz. Gracias por la invitación. No siento de verdad un éxito. De verdad, felicidades. Es increíble, es genial. Ya te lo he dicho miles de veces. Y definitivamente te va a ir súper bien. Contento y espero poder ganar. Vengo, obviamente, de la familia. Hola a todos. Ha venido también mi cámara, que está por ahí también. En la fila de cámara para poder ver lo que pasa aquí en A Todo. Oye, la otra vez, el Cuy ganó, ¿ah? ¿Sí? El Cuy ganó. Sí, el Cuy ganó. Rosana perdió. Y Metiche también ganó, ¿no? ¿Quién ganó? No, Cuy nomás, el Cuy ganó. Claro, hoy día yo vi ahora, el Cuy ganó, que es otra cosa. Porque estuve ahí dos horas acariciando, como si fuera una lámpara. Pero increíble, todo eso acá es de naquina pura. La gente se pone pilas. Así es. Te envidio. Quiero verte, mi querido. Está bien. ¿Tú yo así o más? ¿Así nomás? ¿Sin guantes? Claro, sin guantes. Sin casco también. Ah, sin casco. Colóquenle el casco a Cristian Domínguez. Escúchame, ¿ah? Ya viste que un poco en diagonal es a la derecha. Y tienes que golpear izquierda y derecha o derecha e izquierda, como quieras. Pero despacio para poderla tocar con las dos manos. ¿Listo? ¿Listo? No te vayas a caer, no te vayas a voltear. ¿Listo? Me muero. Acá no hay carros. ¡Va! Venga, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Un poco más, un poco más. Ahí nomás. Ahora golpeé con la izquierda, un poco más a la izquierda, un poco más a la izquierda. Más adelante, a la izquierda, de frente, de frente. Ahí está, una y con la otra. Bien. Ahí está, ahora sí gire. Rápido, rápido, de frente, un poco a la derecha, un poco a la derecha. Ahí, un poco más a la derecha, un poco más a la derecha. Adelante, adelante, adelante. 15 segundos. Un poquito más, esa y con la otra, que regrese, que regrese arriba. Ahí está, ya está, vamos, de frente, de frente, de frente. Para, gira un poquito, de frente ahora. No, a la derecha, gira sobre todo. 5 segundos, 5 segundos. Un poco a la izquierda, un poco a la izquierda. Más adelante, más adelante, 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 a la izquierda, a la izquierda, de frente, de frente, basura, golpea, Cristian Domínguez No puedo creerlo Te faltó una ¿Por qué no golpeaba? Te faltó una, Cristian Domínguez No le sale el casco ¿Qué pasó? La verdad, la verdad, yo no quiero quitarle la oportunidad a los muchachos que están atrás mío He venido simplemente a participar, nada más Mira, vamos a hacer tu repetición, Cristian Domínguez Lo cerca que estaba Ya estaba cerca Ahí estaba Ahí te quedaste Ella me decía más adelante Estaba a cuatro metros Pero te dije, adelante, adelante Por hacer el Robocop, mira lo que pasó Y está buscando cualquier cosa Mira, mira, pero yo para los costados menos adelante, al final Cristian Domínguez Está bien, está bien Bueno, espero que te hayas divertido, es un solo intento Increíble, gracias por la invitación, lo máximo Y ya sabes, cuando quieras, que alguien gane algo aquí Y bueno, llámame Así es, claro Muy bien, un fuerte aplauso para Cristian Domínguez Espectacular Ya sabes, todas las mañanas Hola a todos No, pues todavía no No, tiene que platicar con una de ese tamaño Porque de repente está platicando con cosas Con ping pong y eso Con pelotita de ping pong no la hace Tiene que ser con pelotita de este tamaño Para que caiga Y que pese, y que pese Exactamente Claro, sí, pues Carlita Tarazona Tiene razón Quiero verte ganar Así que por favor Mira, el Cui vino ayer Se llevó su premio Sí Ay, el Cui ni siquiera le han dado a la cámara Ya la vendió ya Al toque nomás No te digo El que está endeudado El Cui Mucha suerte, Carlita Mucha suerte Por una tablet Es despacito Tiene así nomás Despacito Ok Ahí está Esa, esa, esa Esa es Podría ser Mira, yo creo que sí Esa Se lleva su tablet Cristian Domínguez no se llevó nada Nada Pero tú, Carla Tarazona Te puedes llevar tu tablet Yo creo que sí Oye, de regreso De regreso ¡Alará! Casi Por poco Cristian Domínguez Quiere hacerla Esa es la única forma De meter la pelotita ¡No! Dios santo ¡No! Carlita ¿Puede ser otra vez? Es un solo intento A tu casa Tendría que practicar Así que la escucha Que te una manito Un fuerte aplauso Para Carla Tarazona Mañana no a las dos A las nueve de la mañana Ya lo sabe Se viene practicando con la bola ¡Chao! Carlita Tarazona Lo máximo Toda la gente de Ola Todos ha venido Un fuerte aplauso Solamente para...